Valores que generan preguntas. El tema de los valores y las virtudes, los hábitos, es un tema que está constantemente en mención en nuestra sociedad. ¿Por qué se habla, por ejemplo, de la crisis de los valores o de que necesitamos desarrollar valores o que la educación debe llevar valores o que necesitamos políticos y dirigentes que tengan valores, etcétera? O sea, los valores van y vienen y en lo que me quiero fijar el día de hoy es si los valores son generadores de preguntas, si los valores pueden servirnos para generar preguntas o si son motivación para generar preguntas. Y bueno, para empezar, quiero explicar un poquito mi visión sobre los valores y cómo tienen un desarrollo que va influenciando toda nuestra vida. Me gusta hacer esta explicación que va desde los valores hasta algo mucho más grande. Se las voy a proponer a continuación. Los valores son cosas que nosotros, como su nombre lo indica, valoramos. Es decir, virtudes, acciones, cualidades que nos parecen interesantes y por lo tanto las valoramos y que por lo tanto nos mueven a actuar. Es decir, si nosotros de verdad valoramos algo, como por ejemplo la puntualidad, si valoramos el tiempo, pues vamos a buscar actuar para llegar a tiempo a una reunión, tomar el tiempo correcto para una actividad, utilizar solamente el tiempo requerido de los demás. Es decir, el valor del tiempo nos lleva a actuar de determinada forma y cuando actuamos de determinada forma una y otra vez, entonces desarrollamos el hábito, desarrollamos el hábito. Es decir, un valor, pues no es nada, podríamos decir que es falso, si no nos lleva a actuar, si no lleva a repetición de actos una y otra vez. Y por lo tanto, si no lleva al desarrollo de un hábito, entonces podríamos estar hablando de un valor vacío, de un valor sin consecuencias en nuestra vida. Pero vamos a suponer que tenemos de verdad un valor con consecuencias en nuestra vida. Como por ejemplo podría ser la honestidad, queremos ser siempre honestos, entonces siempre en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en las cuentas que llevamos, somos honestos. Es decir, actuamos de determinada forma. Cuando un acto se repite una y otra vez, pues forma hábito y si el hábito es de una cosa buena, entonces se dice que ya es una virtud. De hecho, se suele definir a las virtudes o se define tradicionalmente a las virtudes como hábitos operativos buenos. Es decir, hábitos por los cuales hacemos algo y ese algo que hacemos es bueno. Eso ya es una virtud. O sea, vean cómo un valor nos va haciendo pasar hacia un hábito y luego nos lleva hacia una virtud. Pero no se queda ahí. Cuando ya una virtud, cuando ya un hábito, se generaliza a una población, se generaliza a una población, por ejemplo, el hábito de la puntualidad. Entonces se dice que ya es una costumbre de esa sociedad, de esa población, de ese grupo social. Ya es una costumbre la puntualidad. Ya es una costumbre, por ejemplo, el hacer deportes. O ya es una costumbre el ser educados. Y también podemos hablar en ese mismo sentido de las tradiciones como algo que es, podríamos decir, una costumbre virtuosa. Es decir, lo llamamos una tradición porque dentro de la cultura general o dentro de la formación de esa sociedad, se considera que esa costumbre es algo bueno y por lo tanto se mantiene como una tradición. Entonces vean, de nuevo, los valores nos llevan a los hábitos, los hábitos nos llevan a las virtudes, las virtudes nos llevan a las costumbres y a las tradiciones. Y así va creciendo la cosa, pero no se queda ahí. Efectivamente, cuando ya los valores y las costumbres y las tradiciones son parte fundamental de una sociedad, ya podemos decir, ya podemos hablar que esa sociedad tiene la cultura. Tiene la cultura, por ejemplo, de respeto al tiempo, de la práctica del deporte, de la búsqueda del conocimiento científico, de la buena educación, del respeto por los adultos mayores, etcétera, el respeto por la vida, etcétera. Eso ya es una cultura. Ya es parte de la identidad social de ese grupo. Y bueno, aquí hay que nada más hacer una pequeña excepción, y es que cultura también se suele entender en otros dos sentidos. Cultura se entiende también como cuando decimos, por ejemplo, una persona muy culta, es porque sabe mucho, es erudito, ha estudiado, tiene muchos estudios, tiene tal vez varios grados académicos, etcétera. Pues es una persona culta porque ha cultivado, ha cultivado su intelecto. También se puede decir que en ese mismo sentido, por analogía, ¿verdad? Podemos decir que ha cultivado su cuerpo, es una persona culta, ¿verdad? Alguien que es muy culto y tiene una cultura muy completa es alguien que no solamente ha cultivado su mente, sino que también su cuerpo, ¿verdad? Y también se suele hablar de cultura en el sentido de, podríamos decir, del desarrollo de las bellas artes. Es decir, una ciudad, por ejemplo, es muy culta porque tiene muchos museos, tiene una vida artística muy fuerte, hay muchos artistas, muchos pintores, escultores, poetas, cantantes, en fin, hay obras de teatro constantemente. Entonces decimos que esa ciudad tiene una gran cultura o ese grupo social tiene una gran cultura porque, podríamos decir, ha desarrollado mucho cuestiones estéticas relacionadas con el arte. Pues bueno, esas dos acepciones de cultura, pues no son de las que estoy hablando aquí, sino que estoy hablando de cultura como un rasgo característico de una sociedad porque ya tiene hábitos, virtudes, tradiciones, costumbres que son buenas y que forman parte de su identidad. No podemos decir, por ejemplo, de una sociedad es que esta sociedad tiene la costumbre o tiene la cultura de la investigación si tal vez no hay investigadores, si no publican nada, no comparten nada. No podemos decir que tiene la cultura de la investigación. Entonces, aunque podríamos decir que es una sociedad culta, porque tal vez tiene mucho arte, tiene muchas bellas artes, museos, como decíamos, exposiciones constantemente, o tal vez cultiva otras cosas, pero no tiene la cultura de la investigación. Entonces, para que podamos decir, en este sentido, en esta acepción de cultura, para que podamos decir que una sociedad tiene cultura, es porque tiene ciertos rasgos, ciertas características, ciertas cualidades muy bien adoptadas. Y esas cualidades son hábitos, virtudes, costumbres que ya están generalizadas en la población. Muy bien, en esta acepción de cultura, cuando ya esa cultura es compartida por varias poblaciones, por varios grupos sociales, que incluso pueden estar esparcidos a través de varias fronteras, entonces ya hablamos de algo más. Hablamos de una civilización. Y así hablamos, por ejemplo, de la civilización occidental, de la civilización japonesa, de la civilización china, de la civilización india, de la civilización africana. En fin, o sea, hablamos de varias civilizaciones, de la civilización latinoamericana. Y aquí, pues, yo estoy un poquito influido por un gran libro que leí hace ya un tiempo, que es The Clash of Civilizations. En este libro, pues, hay muchas ideas, pero yo creo que un poquito de estas ideas que estoy contando en este momento están influidas por ese libro. En fin, ahora la pregunta por la que partimos en este episodio del podcast es, ¿hay valores que generen preguntas? ¿Hay valores? Bueno, vamos a decir que sí. Efectivamente, hay unos que obviamente nos hacen generar preguntas. Por ejemplo, si tenemos el valor de conocimiento, si valoramos el conocimiento, si valoramos el saber, si valoramos el estudio, pues, obviamente, siempre estamos tratando de obtener más conocimiento, estudio, más aprendizajes, ¿verdad? Entonces, como valoramos eso, pues, siempre estamos tratando de obtener el que los demás nos puedan dar y lo obtenemos mediante preguntas. Es una cosa. También puede ser que valoremos el conocimiento profundo. Y entonces, cuando alguien nos hace una exposición de una idea, de una teoría, de un modelo, y solo no lo deja así superficial, no nos conformamos con eso, porque valoramos el conocimiento profundo. Entonces, indagamos, vamos un poco más allá, hacemos conexiones, razonamos, argumentamos internamente y hacemos preguntas para ayudarnos a llegar a esa profundidad. En fin, puede ser también por curiosidad. La curiosidad también es un valor que nos genera preguntas. Si no nos gusta quedarnos con dudas, si no nos gusta con saber solamente una parte de la historia y no conocer el resto, o si no nos gusta saber solamente algunos hechos y no toda la historia completa, pues, somos curiosos. Y ese valor de la curiosidad, pues, nos lleva a hacer preguntas. Pero no es a eso a lo que me quería referir nada más en este episodio, sino a algo un poco más profundo. Y es esta idea. A ver qué les parece. Esta idea es que todo valor, todo valor, genera preguntas. Todo valor es generador de preguntas. Por ejemplo, si tenemos el valor de la puntualidad, del cual hablábamos hace algunos momentos, el valor del respeto del tiempo, entonces estamos preguntándonos siempre cómo aprovechamos mejor el tiempo, cómo lo utilizamos mejor. Y no solamente nuestro tiempo, sino que el tiempo de los demás. Le preguntamos a los demás cuál es la hora que mejor te queda para reunirnos, piensas que media hora nos alcanza, estás muy ocupado. En fin, o sea, nos preocupamos por el tiempo de los demás y hacemos preguntas en relación al tiempo de los demás. O si tenemos un valor como, por ejemplo, bueno, un valor muy común entre la ingeniería, entre los ingenieros, quiero decir, es la eficiencia. Entonces, siempre estamos preguntando cómo hacemos más eficiente este proceso, este trabajo, cómo lo hacemos más eficiente, este puesto de trabajo donde hay que hacer tales y tales cosas, cómo hacemos que sea más eficiente, que produzca más, que utilice mejor las herramientas, que baje los costos, que tenga menos pérdidas, y menos mermas, y menos desperdicios, etcétera. Bueno, eso quiere decir que todo valor, todo valor, siempre nos está llevando a hacer preguntas. ¿Por qué razón? Porque un valor no es algo estático, es un valor que siempre nos está llevando a actuar. No podemos decir, ya tengo el valor del conocimiento. El día que tenga todo el conocimiento del mundo, lo cual es imposible, pues entonces podría decir que ya tengo satisfecho el valor, pero no, mientras no lo tenga satisfecho, y eso siempre va a ser así, es decir, siempre va a estar insatisfecho, voy a continuar haciendo preguntas. Así es que, mi punto es este, todo valor genera preguntas, todo valor auténtico, valor de los que llevan a actuar, es generador de preguntas. Y en este sentido, en uno de los episodios anteriores, hablábamos de estas preguntas que sirven para desarrollar el hábito, y una de esas preguntas era, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? Y es que es una pregunta que va al valor, al valor que hay detrás de una actividad, de un discurso, de una charla, de una conferencia, de una clase. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Que estamos intentando respetar con esta, pues no sé, técnica, teoría, exposición que estamos escuchando. Pues bueno, ¿cuál es la importancia? Y por eso es que esa pregunta es tan fundamental, y debemos hacérnosla constantemente, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la importancia de esto que estoy viviendo, viendo, escuchando, entendiendo? Porque nos lleva a descubrir el valor, el valor generador de esa actividad. y, por lo tanto, los valores son siempre generadores de preguntas. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.